Hey que tal, hola a todos otra vez. En este caso os voy a enseñar un vídeo para que veáis todos los comandos que admite Google Now ahora mismo y además que comparado con los comandos de idioma inglés pues son mínimos o sea son muy pocos pero están bastante bien porque hay muchas posibilidades. Vale para abrir Google Now a partir de Google 4.2 por ejemplo en esos 4 nos vamos aquí. Vale nos aparecen las tarjetas lo típico el tiempo que si el camino hasta nuestra casa que si aviones tal. Bueno pues para hacer las búsquedas por voz tenemos que irnos a el micrófono, pulsar el micrófono que está aquí en la barra de búsqueda. Y vale os voy a enseñar cuáles son los comandos exactamente lo que hay que decir porque a lo mejor queremos buscar algo y no decimos las palabras correctas entonces no nos lo captan. Entonces tenemos que prestar atención en eso. Vale por ejemplo queremos saber cuándo juega nuestro equipo de fútbol. Pues se lo decimos. Pues se lo decimos. Pulsamos aquí. ¿Cuándo juega el Real Madrid? El Real Madrid jugará contra el Osasuna el sábado a la S17-0. Vale. Pues ya está. Tenéis que decir cuándo juega y el equipo. Vale. Por ejemplo otra pregunta. ¿Cuánto cobra Iniesta? 5.000.000.000er Debería cobrar más comparado con otros jugadores pero vale. Por ejemplo también podemos utilizar la voz para calcular números como si fuera una calculadora. 7.200 más 48 7.200 más 48 es igual a 7.248 Y nos aparece aquí la calculadora Que podemos pulsar para hacer cálculos nosotros mismos Bueno, pues por ejemplo, para saber el tiempo El tiempo en Albacete Vale, en Albacete pues Vale, nos podemos mover por aquí, por las horas, vale Y por los días Vale, va, por ejemplo, otra pregunta Longitud del río Nilo 6,650 kilómetros Y nos muestra la longitud Vale, para ver fotos de gente famosa y tal Muéstrame fotos el zapataki Vale, y salen aquí fotos Conversor de unidades Pues Vamos a ver ¿Cuántos son mil dólares en euros? Mil dólares estadounidenses es igual a 777 84.692 euros Vale También para traducir palabras También se puede hacer lo único que no nos lo dice A lo mejor en versiones posteriores Pero bueno ¿Cómo se dice hola en inglés? Nos aparece que es hello Pero no nos lo dice Así que la pronunciación pues es de nuestra cuenta Vale Por ejemplo, otra cosa Objeto, vamos a preguntarle que es algo ¿Qué es un kebab? Kebab Kebabodon, el kebab significa carne a la parrilla en persa Muy bien Vale, por ejemplo, ahora Queremos ver una película y no sabemos dónde Dónde la están echando En qué cines A qué cines podemos ir para verla Pues le preguntamos Vamos a ver Película Fast and Furious 6 Fast and Furious 6 digital se proyecta en los cines Yelmo Cines Bialia, Albacete y Yelmo Cines Imaginaria de Albacete Hay que verla, hay que verla Vale Por ejemplo, queremos saber ¿Qué películas ha dirigido cierta persona? Pues le preguntamos también ¿Qué películas ha dirigido Christopher Nolan? Vale, nos aparecen las de Batman y otras Como veis, le hemos dicho Christopher Ha puesto Christopher con F Pero luego, aquí nos aparece con PH Aparece bien Bueno, pues Por ejemplo Población Albacete Datos geográficos Vale, nos dicen los habitantes Superficie Albacete Un con uno, cuatro, uno kilómetro Muy bien Mapa Albacete Vale, si queremos ver un mapa Pues le vamos a abrir mapa Y se nos abre Google Maps Con Pues lo que queramos ver Nos aparece aquí Albacete Y pues Nada Ha sido fácil Vale, más Por ejemplo Vamos a Estamos en Albacete Y queremos ir a la calle Baños Una calle de aquí Y no sabemos cómo ir Pues le decimos ¿Cómo llegar a calle Baños? Calle Baños Albacete está a seis minutos De tu ubicación en coche Estas son las indicaciones Vale Pues si abrimos Google Maps Nos da la ruta Y nos dice por dónde tenemos que ir Útil, útil Vale Más comandos que podemos utilizar Pues Hay un poco de cultura Queremos saber la capital De algún sitio Capital Estonia Está bien Vale Está bien Muy bien Vale Por último Por ejemplo Queremos ir a algún sitio Y que se nos abra el GPS Del navegador directamente Pues Navegar a Madrid Iniciando ruta hacia Madrid Vale Y nos iniciaría El navegador Cuando se completara esa barra Vale Ahora otra cosa Que se me había olvidado Saber la distancia Un sitio a otro Distancia De Albacete A Madrid La distancia En coche Entre Albacete Y Madrid Es de 255 Con 9 kilómetros Muy bien Vale Más cosas Esto ya son comandos Un poco más internos Por ejemplo Queremos llamar a un contacto Tenemos que decir Llamar A Y el nombre de la persona Vamos a ver Llamar A Sonia Abrir Twitter Abriendo Aplicación Vale Cuando se viene la barra Pues nos la abrirá Automáticamente Web Y nos la abre Vale Eh Otra cosa Para Los que son olvidadizos Pues Siempre viene bien Guardar recordatorios Aprovechando Aprovechando la aplicación De Google Google Para guardar Algo que Tengamos que hacer Imprescindible Y que no Que puede que se nos olvide Vamos Como me pasa a mi Muchas veces Se me olvidan cosas Pues a partir de ahora Lo voy a grabar todo en el móvil Y lo voy a hacer A tope Vale Por ejemplo Añadir nota Comprar manzanas Vale Guardando nota Guardando nota Y nos la guarda en Google ¿Vale? Bueno Eh Para poner una Alarma ¿Vale? Alarma A las 8 de la mañana Estableciendo alarma Y nos la pone Eh También podemos utilizar esto Pero alarma Por ejemplo Dentro de media hora Alarma Dentro de media hora Estableciendo alarma ¿Vale? Son las 19.50 Pues las 20.20 30 minutos Vale Eh Por ejemplo Un evento Para si Por ejemplo Tenergía dentista Pues Evento 28 Junio Dentista Vale Y nos Crearía un evento En También en el calendario Vale Y pues eso es todo Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda No sabéis como Decir los comandos Avisadme Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!